Hola, ¿cómo están? Les saluda su amigo y servidor Invocultas, de este su canal Investigaciones Ocultas. En los vídeos pasados, tuve el gusto de compartirles varias leyendas y relatos de diversas partes del Perú y de México. Sin embargo, también les compartiré leyendas y relatos de diversos países latinoamericanos. Existe una leyenda argentina, muy famosa, que al hablar de ella, sin duda es imposible no relacionarla con las brujas y los aquelarres. El vídeo del día de hoy será abordado sobre la Salamanca. El origen de esta leyenda se remonta a los estudiantes de la Universidad de Salamanca, en donde se dicen los estudiantes se juntaban en cuevas para estudiar, aunque otros señalan que para hacer brujería. Esta leyenda surge en la cueva de Salamanca, España. Es un enclave legendario de la ciudad de Salamanca, donde, según la tradición popular, impartía clase el diablo. Dicha cueva se corresponde con lo que fue la cripta de la ahora inexistente iglesia de Sansebrián. Será tal vez que los estudiantes se juntaban para profundizar conocimientos, y como salían tan sabiondos de la cueva, los envidiosos le endosaban los pactos demoníacos. Cervantes dio un tratamiento burlesco a la leyenda en su entremés la cueva de Salamanca. La tradición se trasladó a Hispanoamérica, en varios de cuyos países se denomina Salamanca a los antros donde brujas y demonios celebran sus aquelarres. Según la versión de los habitantes de Santiago del Estero, y otras zonas del norte de la Argentina, la Salamanca, como producto del mestizaje cultural, es un espacio destinado a la enseñanza y al intercambio de conocimientos ubicado en una cueva o en el monte, allí el iniciado aprende el arte que le interesa, domar, bailar, tocar la guitarra, curar, maleficiar y demás, siguiendo las lecciones del supay, el demonio. La tradición cuenta que si alguien escucha la música de la Salamanca, caerá en una vida de terror, a menos que se trate de una persona de buena fe o tenga un rosario entre sus manos para no caer en la tentación del supay, diablo. Muchos aseguran que a la Salamanca concurren hacer pactos con el diablo diversos artistas que quieren utilizar al máximo sus dotes. Esto también implica un descanso repleto de sufrimiento. Varios artistas han reflejado la Salamanca en sus obras tanto plásticas como musicales. En Argentina es una fiesta organizada en honor al macho cabrío en algún socavón alejado del poblado. En ella se sirven exquisitos manjares y bebidas y se baila y canta hasta la primera luz del amanecer. En la Salamanca se encuentran brujas, almas condenadas, y demonios de los infiernos. Juan Dragilucero nos cuenta varios casos en su imperdible Las mil y una noches argentinas, lectura obligada para el que quiera contar cuentos bien criollos. Se dice que a la Salamanca pueden ingresar todos aquellos que deseen hacer un pacto con el diablo o adorarlo. Al ingresar a la cueva se debe besar los cuartos traseros de un carnero y luego entregarse a la orgía. En las noches suele oírse el estruendo de la música y carcajadas de los condenados. Si alguien pasa cerca de la Salamanca y no desea ser tentado a ingresar, debe llevar un rosario en la mano o bien ser un hombre de mucha fe. La gente que participa de la Salamanca puede estar varios días sin dormir y no se les nota el cansancio, además son agraciados con algunas virtudes como la ejecución de instrumentos, la capacidad de canto, la oratoria, etc. Signos estos característicos de haber firmado un contrato con el diablo. Un obrero de la zona de las bolsas, Tafí del Valle, solía andar de juerga hasta avanzadas horas de la madrugada, y al día siguiente iba al trabajo como si hubiera dormido varias horas. Con el tiempo empezó a hacer plata y ya todos los compañeros se pusieron nerviosos, porque tenía éxito con las mujeres, y siempre salía de noche, hasta una vez nos contó que él le había besado las ancas al carnero en una zanja de la quebradita, Tafí del Valle, un día no volvió a la obra y apareció con casa nueva, había dejado el trabajo pero seguía con mucha plata, casi no envejecía, pero algo raro pasó porque lo encontraron colgado del horcón de su casa, relato de un viejo operador de vialidad de la zona del infiernillo, Tafí del Valle, que pidió reserva para su nombre. Sólo puede encontrar la entrada aquel que conoce la palabra que hace visible la cueva. En su interior, el aventurero debe pasar por tres pruebas iniciáticas. La primera consiste en resistir el ataque de un chivo maloliente de ojos rojos, la segunda es aguantar la presión de los anillos de una enorme serpiente peluda llamada Viborón o Culebrón y la última vencer a un basilisco criollo de ojos centellantes. Las tres pruebas pueden superarse si se demuestra a las amenazas que no se les tiene temor. En la provincia de Catamarca, según Villafuerte, a la Salamanca se debe entrar desnudo, siendo guiado por un cuervo. Al momento de entrar el futuro iniciado debe escupir sobre una imagen sagrada, generalmente un crucifijo. A veces el mismo diablo sale de la Salamanca para buscar adeptos. En esos casos toma la forma del mandinga, y se aparece como un gaucho vestido lujosamente, con adornos de plata. Los que han estado en la cueva pueden reconocerse porque, dice la tradición, no proyectan sombra. Una vez superadas las pruebas, se ingresa a una gran sala de piedra iluminada por lámparas de aceite humano, allí se reúnen para instruirse en la brujerías, hechiceros, adivinos, brujos, animales colaboradores y espíritu familiar. Reina allí un gran alboroto de risas, gritos y llantos. Los concurrentes pueden aprender artes como la curandería y el idioma de los animales, o simplemente hacer daño. Alba Omil, en su trabajo Lo demoníaco en los mitos del noroeste argentino, un libro sumamente entretenido, relata los pasos que se siguen para hacerse salamanquero. Iniciación o grado cero. Muchas veces relacionado con temas cochinos. Es el primer contacto con el entorno salamanquero. Primer grado. Renegar de la fe y desnudarse. Segundo grado. Besar la boca de un sapo. Tercer grado. La presencia de la víbora, para algunos negra, para otros peluda, pero siempre libidinosa. Cuarto grado. La parte quizá que más susto produce, el encuentro con el carnero, o macho cabrío, al que hay que darle un beso en las ancas, beso infame. Quinto grado. El tropel de los muertos, donde se aparecen los difuntos seres queridos. Sexto grado. La muerte de un ser querido. De este modo se hace manifiesta la pertenencia al demonio. Séptimo grado. El banquete. A modo de festejo se arma una gran comilona regada con mucho alcohol. Siempre, al menos en los relatos vallistos, existió una íntima relación entre salamancas y ranchos del ahorcado. En ese entorno se escucharon relatos de grandes domadores, taveros, guitarreros o violinistos que terminaron sus días colgados con un lazo en el rancho o en un árbol cercano y el papel firmado con la entrega de su alma. En el segundo sombra existe un cuento titulado Miseria que pinta la situación en forma jocosa. Elena Bossy, en sus seres mágicos que habitan en la Argentina, hace un mapa del país con las diversas salamancas que se suponen hay en las provincias. Es una leyenda que, como pudieron apreciar, tiene sus variantes. Sin embargo, los centrales que se hace adoración al diablo, reuniéndose brujos y brujas para hacer daños y o para perfeccionarse en un arte, terminando en orgías. Es el aquelarre tradicional de Argentina, venido de España y perfeccionado en ese país latinoamericano. Y tú, amigo que estás escuchando esta tradición, te imaginas estar caminando, solo, por el campo y de repente escuchas risas, gritos, maldiciones que provienen de una cueva, a metros de ti. Mándenme sus relatos de fantasmas, brujas, duendes, etc. a mi correo invocultas arroba hotmail.com. Eso fue todo por hoy. Les pido que se suscriban a mi canal, denle me gusta al video, comenten y compartan. Les hablo su amigo invocultas. Sin nada más que decir me despido. Buenas noches. Buenas noches.